Que regrese la plaza de armas al 100% a los ciudadanos, al igual que el pino navideño, y que cumpla sus promesas de campaña, son las principales peticiones que saltillenses hacen a Manolo Jiménez Salinas, próximo gobernador de Coahuila. Ya quedó Manolo Jiménez Salinas como gobernador electo de Coahuila. ¿Usted qué le pediría como funcionario? Que cumpla con lo que se prometió en campaña, y más allá de la campaña, porque sabemos que es el impuesto de todas las personas que trabajamos, entonces que las obras las hagan bien, pues ya ven el pavimento que están poniendo aquí, Padre Flores, o sea, nada que ver, nada que ver. ¿Está feo o qué? Sí, no, de plano estaba mejor el que tenía ahorita, bueno, falta acabarlo, pero me imagino que deberían darle un poquito más de calidad para que dure, por eso que no ha llovido, pero sí, que cumpla y que se vean las obras al 100%. Pues, que principalmente que nos regrese aquí la plaza, aquí el palacio de gobierno, y que esté abierto para toda la gente, ¿verdad? Yo creo que el gobernador Riquelme cumplió, ha sido un hombre muy valiente, porque para nosotros más que nada la seguridad y la salud es la prioridad, y eso no lo garantizó. Yo estoy muy satisfecha en cómo manejó la pandemia, en cómo ha manejado el sistema de salud. Yo le pediría al nuevo gobernador, Manolo Jiménez Salinas, que dé continuidad a los programas de seguridad y de salud, de educación para nuestros jóvenes, y pues, es un hombre joven, tenemos mucha fe en él. Pues más seguridad. Pues un ventilador, le pide. El calorón que está haciendo. Dinero, que nos regale dinero, trabajo, buen pagado. Bien pagados. Sí. A mí me da lo mismo. Me da lo mismo. Ok, ya estoy. Y luego todos son iguales. Pues también. ¿Cómo? Todos son iguales. Plaza de armas. La plaza de armas, sí. Que ya dejen de sitiarla, que vuelvan los eventos que había antes. ¿Volverá la plaza de armas a ser de los saltillenses o continuará sitiada? Reportó para SOS Noticias, Eduardo Santos.